Hola a todos No parece López Oseo No parece López Oseo No, por eso te digo, para mí es Enrique No, para mí lo sacó a la mierda Ah, sí, sí, una verga el López Oseo Más malo que yo No, ya con lo que se dio vuelta, domina la pelota, no es López Oseo No, no, tiene mucha técnica Parece un jugador de fútbol este El otro es un tronco Bien Abrí, abrí Cristian, abrí Bien No, pará Fede, pará Estás solo, aparte, se apura Vamos Colón, vamos, vamos, vamos Bien Fede, bien Fede Mirá vos Mirá vos Concha de la loca Concha de la loca Bien, bien, bien Nada, nada No, que mierda cobra Mirá lo que cobra Que carajo cobra La mancha que cobra Se cae No, nada, nada que ve lo que cobra Ahí está Arco, arco Mirá vos Mirá vos A concha de la loca Se quedó el equipo Hace 5 o 10 minutos que Se quedó mal No, mirá el fútbol No, no, es un hijo de puta La mancha que le cobra Mirá dentro de donde salte va en el partido Mirá la pelota Se ve, se ve, se ve No era fútbol No, es un hijo de puta 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 Al agua Mirá el finí por abajo Estaba regalado el arquero, era Es un hijo de puta A la ratura en un palo Increíble Pero aparte la gana bien Es un hijo de puta Es increíble Es increíble Cambio, cambio No podés errar eso Axel Es increíble Es increíble ¡Sacá la tarjeta! Me escupió todo ¡Hijo de mil puta! Te escupió Calaro, dale, calaro Bien perro, bien malo Pase que metió Te aéralar con el hecho que tanto Tirito de mierda Sí, sí, pero bueno, Colón intentó la hora. ¡Cuidado! ¡La concha de la luna! Bien, 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 Rodríguez, bien ahí, bien, bien. ¡Vamos, vamos, Colón, vamos! Bien, Nacho, bien, vamos, Colón, vamos. ¡Vamos, muchachos, vamos! Tiene que entrar la concha. ¿Cómo no la meten contra, la boluda? Tiene que entrar. ¡Vamos, se, se, parado! Bien, bien, Colón, ¡vamos, vamos! ¡No terminó el hijo de mil putas! ¡La concha de tu madre, Góbalo! ¡Góbalo, hijo de puta! ¡Qué verga que son, boludo! Además, un minuto, adiós, boludo. Y tuvo parado un montón de veces el partido, boludo. ¡Ay, larga, larga! ¡Bravo! ¡Pero la concha de su madre, boludo! ¡Pero los jugadores con él están escondidos! ¡Ay, larga, larga, larga! ¡Uy, hijo de puta! ¡Ven, larga, larga, larga! ¡Mierda, pico! ¡Mierda! ¡Qué banda, me tenemos! ¡No! 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 ¡La concha que metió hasta el pole! ¡No! ¡No! ¡No pensé que lo había tirado hasta el pole! ¡La concha que metió hasta el pole! ¡Vamos, Colón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La concha de la lora! ¡Vamos! 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 ¡Viene la concha! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Colón! ¡Vale, Colón! ¡Vale, Colón! ¡Vale, Colón! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué locura! ¡Bien, cober! Automáticamente pasa a ganar y se queda a esperar. ¡Vamos, Colón! ¡No nos quedemos, bolun! ¡Guardá ahí! ¡Guardá que negro es rápido! ¡No, guardá, Colón! ¡Pucha madre, bolun! Te estoy diciendo, guardá que negro es rápido, bolun. ¡Uy, la puta madre! ¿Quién es el negro ese, bolun? ¡No sé dónde salió el negro de mierda ese! ¡Que saque, saque! ¡Bien, bien, perro! ¡Fuera! ¡No, no, no hay auzai! ¡No, no hay auzai! ¡No hay auzai! ¡Mira vos el gol choto que no hace, bolun! ¡Qué ojete! ¡Pero cierto, boludo! ¡Qué ojete, boludo! ¡Qué mala leche que tenemos! ¡No estamos ligando nada, boludo! ¡Increíble el gol! ¡Un rebote choto, boludo! ¡Increíble! ¡El gol que no hace! ¡No, pero es sal! ¡Eso es sal! ¡Se queda, se queda, se queda! ¡Pero es sal en el natio que en la edad! ¡Eso es sal, boludo! ¡Es mala suerte! ¡Pero al pedo! ¡Hay que hacer más goles, boludo! ¡Ya! ¡Sí! ¡Se queda, boludo! ¡Se queda mal! ¡Vas a hacer un gol y se queda! ¡Vas perdiendo confianza al equipo, los jugadores! ¡Qué verga, loco! ¡Esa de Toledo! ¡Cómo no entró también! ¡No ligamos nada! ¡No entró esa y esta una achatada! ¡Qué mierda que no hace! ¡Pero la puta madre! ¡Mirá vos! ¡Qué ojete! ¡La concha de la loca! ¡Qué lindo tiro había sacado! ¡Calfones! ¡Sí! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡No estamos ligando nada tampoco! ¡Otra vez otro partido que no hace un gol de mierda, boludo! ¡El otro día cuando...! ¡El rebote! ¡Otra vez rebote! ¡El otro día se desvió y ahora hace un rebote increíble! ¡Falta! ¡Es falta, Dóbalo! ¡La puta que te parió! ¡Qué chupaberga que ese Dóbalo, boludo! ¡Se lo llevó a la casa! ¡Ni lo pegó! ¡Boludo! ¡Ni el ángulo pegó! ¡No ligamos nada, no ligamos nada, loco! ¡No ligamos nada! ¡Ni el ángulo! ¡Qué bárbaro, loco! ¡El leggy fue! ¡Qué sal, loco! ¡Qué sal! ¡Qué sal! ¡No le oso a la concha de tu madre árbitro! ¡Qué verga, loco! ¡Qué objetos que tienen, boludo! ¡Qué sal que estamos teniendo, boludo! ¡Ya desde el otro día! ¡Qué verga! ¡Los dos tiran los palos, boludo! ¡Y un gol choto que de rebote no hace, boludo! ¡Está agarrando, loco! ¡Cobrá falta! ¡Cobrá la falta! ¡Cobrá el fútbol! ¡Cobrá el fútbol, boludo! ¡La concha de tu madre! ¡Qué hijo de puta, loco! ¡Qué hijo de puta, loco! ¡Con pelotudece nos recagó todo el partido! ¡Todo el tesorete! ¡Más fuerte, Herrera! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Por suerte no va a jugar el partido que viene! ¡Muerto! ¡Ya me pudrió Herrera! ¡Muerto! 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 ¡No ganando, vea el pedo! ¡Porque estamos en una mala racha que no podemos salir! ¡Los queremos todos! ¡Los queremos! ¡Gracias por todo! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video!